Música Música Dice que solo es un hombre que se lo lleva a un camino adentir Que el gobernador no quiere ver con la bañada su porte y en fin Dice que en la viena huye, en el pico y en la ciudad No llaman el guerrillero de la libertad Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!